Así me gusta, así me gusta, porque ni tú te moviste de ahí, ni yo tampoco de aquí, porque estamos tratando un tema, un tema muy bueno para nosotros seguir creciendo en la fe como cristianos. Y les recuerdo que en este maravilloso día nos acompaña nuestro gran amigo y hermano Nixon Arias. Pero no solo eso, en la guaguita en la que él vino, vinieron tres jóvenes de distintas parroquias a compartir en base a lo que estamos hablando en este maravilloso y hermoso día que Dios nos regala. Y para eso nos acompaña nuestra gran amiga y hermana Carolina Escaramán, Génesis Zavala y Angie del Patio. Dije del patio porque de por mi casa. Ahorita Angie, Angie Reyes, de verdad. Entonces, en base a lo que estamos hablando, chicas, ¿qué preguntas tenemos para nosotros seguir llenándonos y creciendo en la fe? Bien, a mí me gustaría saber, Nixon, ¿qué aporte o qué consejo tú le puedes dar a los jóvenes de hoy en día para que se decidan a servir a Cristo? Genial. Muy interesante. Hay un viejo dicho que dice que el que tiene sed. Espérate, espérate, Nixon, que tenemos una llamadita de una, eso me gusta, que yo, que no tenemos, ah, ok, ok, eso me gusta, pues sigue, se cayó de una, está bien. Hay un viejo dicho que dice, el que tiene sed. Busque la agua. Busque la agua. Si tú sabes que tú tienes un vacío en tu corazón, si tú sabes que te hace falta algo, que tú te ríes con tus amigos en la disco, en los cumpleaños, en el curso, en la escuela, pero te falta algo, es porque te falta Jesucristo. Entonces, si tú quieres seguir más al Señor, dile, Señor, te necesito, acompáñame, llévame contigo, ayúdame a caminar contigo. Es pedirle, mi experiencia de seguir al Señor fue esa, Señor, yo te quiero conocer, yo ni siquiera creía en Dios, le dije, mira, muéstrame que tú estás ahí, te quiero conocer, acompáñame. Y el Señor me fue acompañando, hasta que hoy, hoy, 27 de junio de 2018, a esta hora estoy aquí, hablando de Él. Amén, amén, gloria a Dios. Familia, y te recuerdo, te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros y tú también hacer preguntas en base a esto que estamos hablando, al 809-685-4100. Y te comunicas con cada uno de nosotros, 809-685-4100. 0-0, míralo ahí abajito los teléfonos, cállanos atrás, llámanos para acá. Entonces, Génesis, ¿verdad? ¿Tienes alguna pregunta? Pues sí, hola, buenas. Mi nombre es Génesis. La pregunta que te quiero hacer, Nixon, es, ahorita estamos diciendo que el servicio es una respuesta del amor que le sentimos a Dios. Entonces, ¿qué podríamos decir que ocurrió con esas personas que antes eran muy servidoras de Dios? Y ahora, en la actualidad, pues. No, ni arreglan, sí. Nada. Ni arreglan, sí, en la parroquia, Génesis. Hay que aportar para tal cosa. ¡Ay, que vayan los jóvenes! Óyeme, pero ¿qué es esto? Sí, 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 sí. Pasa, pasa. Sucede lo siguiente, y mi respuesta, y la voy a decir, afianzado en Jesucristo, mi defensa es Él, espero que nadie se moleste, sino que la acoja, la acoja en su corazón. Y si digo algo que toca tu corazón, no piensa en tu vecino o amigo, es a ti que Dios te está hablando. Sucede, eso es para fulano. Exacto, eso pasa mucho en las prédicas. Sucede que esas personas que antes servían mucho y estaban muy fervorosas y ahora nananinas, sucede que está pasando lo que dice la parábola de la semilla y el sembrador. El sembrador salió a sembrar y tiró semillas y cayó entre las piedras, y estas se acogieron un poquito ahí, pero no pudieron crecer porque sus raíces no pudieron profundizar. Entonces, cuando llegó una brisa, una lluvia. Se fueron, se fueron. Se fueron. Entonces, ¿cuáles son esas semillas que están dando fruto? Aquellas que cayeron en tierra fértil, ¿no? Y a veces, la semilla no es la persona, la persona viene siendo también la tierra. Yo soy tierra fértil, estoy dando fruto. Y dar fruto no quiere decir que tú conviertas a 100 gente, sino que todavía que alguien te ve y dice, ahí viene el cristiano, ahí viene la cristiana. Ay, mira, cualquier cosa, te habla con fulano que haga una oración por ti. Nixon, férrate, Nixon. Wow, pero tú y yo he tocado. Mírate, una llamadita tenemos. Bendiciones buenas. Súmalo un ching ahí, bendiciones buenas. Buenas, buenas. ¿De dónde nos llama y nombre? Buenas, gracias. Le estoy llamando aquí de San Isidro. Eso, la gente de San Isidro. Bien. Positivo. Madre, ¿cómo se llama? Jocelyn Jiménez de este lado. ¿Cómo? Jocelyn Jiménez de este lado. Oh, pero usted trabajaba conmigo. Oh, oh. Yossi, en base a esto que estamos hablando, ¿hasta cuándo nosotros debemos de servirle a Dios? Dígame algo. Al Señor hay que servirle hasta siempre. Perfecto. La respuesta de respuesta, Yossi, de verdad. Hasta siempre. Y lo más chévere de todo, Yossi. Al Señor hay que servirle en todo momento, en todo tiempo, siguiendo sus preceptos y obediencia sobre todo. Amén. Amén, Yossi. Yossi. Me encanta poderme comunicar y saber que ese programa está trabajando para la juventud. Amén. Y para que las personas vuelvan a la senda, Jesucristo, que es la única luz y salvación. Amén. Gracias, Yossi. Dios te me bendiga muchísimo y sigue orando por este proyecto que Dios nos ha confiado. Dios te bendiga, mi amor. Y así mismo, como decía Yossi, hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Wow. ¿Necesitas recoger algo en base a la preguntita? O sea, nos quedamos en la tierra fértil. En la tierra fértil, exacto. Aquellos que hoy en día están sentados, simplemente hay una actividad. Ay, eso es para los jóvenes. Sí, sí, sí. Que vaya fulana. O fulano está en el coro, que vaya él. Oye, esas personas en verdad no son tierra fértil. No quiero que se ofenda, sino tómero como una oportunidad para revisarse y crecer en el Señor. Óyeme. Emma, vamos a revisarnos de una manera bien chévere. Acá tú una llamadita entró. Bendiciones, buenas. Buenas. ¿De dónde nos llama? ¿Y nombre? Le hablo de ese Santiago. Eso, la gente de Santiago activa. Qué bien, qué bien, qué bien. Y eso me gusta, porque sin Caribe Tula y sin Metro, llegan y hacen parte de este espacio, el giroscopio. Amor, en base a lo que estamos hablando, ¿qué aportes tendría para ayudarnos a nosotros a seguir sirviéndole a Dios para toda la vida? Bueno, seguir a Cristo siempre, tener presente que sin Dios no somos nada, que donde quiera que vamos y nos encomendamos a Él, todo tiene éxito. Yo estoy súper emocionada porque yo tengo muchos sobrinos jóvenes y al ver esas tres jovencitas que están ahí, que Dios la bendiga, uno se motiva a seguirle aconsejando. Y me gustaría, si puedo hacerle una sugerencia, que debieran de hacerlo siempre, de estar ahí para mandar ese mensaje a esa juventud que tiene tanta terquedad hacia seguir a Cristo, porque ellos se creen que todos se lo saben y que en la juventud no necesitan nada. Entonces, tenemos que aconsejarle para que sigan a Dios, para que en todo lo que vayan a hacer, pongan su vida en Él y todo será un éxito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Poner su vida en la juventud, como lo dice ella, poner su vida en la juventud, porque así es que las cosas salen bien. Manita, gracias, de verdad, palabras para nosotros seguir creciendo como cristianos, poniendo todo en las manos de Dios. Knitson, si no, decía nuestra hermana, para que las cosas salgan bien. Amén. Angie, ¿tienes alguna preguntita? Sí, claro, buenas. Mi nombre es Angie, de la parroquia San Ignacio de Antioquía. Mi pregunta es, ¿cómo consejos que tú nos puedas dar a nosotros los jóvenes para servir a Cristo en los momentos difíciles? ¡Ay! ¡Ay! Sí, porque el joven a veces de azúcar, si llueve no va a la iglesia. Ema, pero antes de responder esa preguntita, vamos a tomar esta llamadita. Vamos a darle. Bendiciones buenas. Sí. Sí, bendiciones buenas. ¿De dónde nos llama y nombre? De aquí, de Levarito Morales. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué dura! ¡Qué bien! Porque se ve con la iglesia buen pastor. ¡Eso, qué bien! Estoy feliz de haber podido hablar con ustedes, porque la juventud hay que darle a conocer a Jesús. Amén. Amén, claro. Porque la mayoría no conocen de Jesús, por eso andan así paganos. Si ellos supieran el amor que Cristo nos brinda a cada uno. Yo tengo 65 años y desde que tengo 7 años estoy visitando la iglesia. ¡Muchale! ¡Eso merece un aplauso! No he dejado nunca de seguir a Cristo. Amén. Soy diabética y Jesús me mantiene viva y parada. Amén. He de decirle a la juventud que sepan que Cristo es todo en la vida para nosotros. Amén, querida madre. ¡Qué bueno! Y bendiciones para todos ustedes, que son jóvenes y están siguiendo a Cristo de ahí a ahí. ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno! Manita, siéntete abrazo que le voy a dar desde aquí. Siéntese abrazo ahí. ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, alguien nos decía que qué consejos Nixon podría darnos para seguir sirviendo en esos momentos de dificultad, ¿verdad? ¿Puedes ayudarnos, Nixon, ahí? Sí, sí, claro. Bueno, mira, lo que a mí me ha servido es, una vez tuve una experiencia de Dios, ¿verdad? Después de esa experiencia de Dios me han llegado situaciones difíciles. Cuando estoy en mi momento difícil, pues yo recurro a ese momento, a recordar esa experiencia que yo tuve. Y me acuerdo y digo, Dios obró en esa situación. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, hoy el Señor me puede ayudar. ¡Guau! Eso es lo que yo hago. Es como tener un ancla. Nos llamaron ahorita. Nos llamaron ayer y nos llamaron ahora. ¡Bendiciones buenas! ¡Ja, ja, ja! ¿Bendiciones buenas? Sí, buena noche. ¿De dónde nos llama y su nombre? De aquí, de Arroyondo. ¡Eso! 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 Juliana de Arroyondo, en Santo Domingo. ¡Qué bien! ¿Y su nombre, querida hermana? Juliana Gómez, en Santo Domingo. ¡Ahora sí, Juliana! Juliana, dígame, dígame, dígame. Yo lo que quiero decir es que a Cristo se debe de seguir desde el principio hasta el final, hasta encontrarnos cara a cara con él. Hasta donde llegue la ruta de carro, desde que te monta, hasta que se te acaban los veinticinco. Hay personas que se cansan en el camino, es porque para eso hay que orar mucho, porque a uno se le suben los humos a la cabeza y se cree que ya se la sabe toda. ¡Ay! Que tenemos que orar y perseverar para poder resistir. ¡Guau! ¡Perfecto! ¿Usted dio el tema? ¡Perfecto! Juliana, ¿usted dio el tema? La próxima vez Juliana viene aquí. No, no, no. Sí, sí, pero ven acá. O sea, óyeme, Dios nos hizo calvo para que no se nos suba nada a la cabeza. ¡Nada! Se nos rebale lo que quieran subir. Esto es así, mi hermano. Mira que casi todos los santos son calvos. Dios no los hagan. ¡Pero claro! Hermano, en base a esto, o sea que cómo nosotros los jóvenes podemos continuar batallando en ese tiempo de dificultades. Mira, también algo que acabo de recordar que tenía pensado, había orado hoy también al Señor que me dé luz para saber qué compartir. Y es que todo joven necesita tener un amigo espiritual, una amiga espiritual, un guía espiritual, sea monja, sea sacerdote, sea una hermana de comunidad, sea un laico que ora, alguien espiritual. ¿Por qué? Porque mis cosas de la escuela yo las hablo con alguien de la escuela. Ahora bien, las cosas espirituales del alma las tengo que hablar con alguien espiritual. Entonces, eso ayudaría mucho a nosotros los jóvenes a mantenernos de pie delante del Señor, siguiéndole ahí, amándole. Que estoy temblando, que me estoy cayendo, aparece mi hermano y mi hermana que me dicen, no, vamos a orar, ven. Eso es importante, tener un amigo, amiga espiritual. Busca a tu amigo espiritual, busca a tu amiga espiritual. Es bueno orar, es bueno ir a tu habitación y orar, pero es bueno tener a alguien con quien tú compartir tus experiencias espirituales, tu experiencia de oración. Hasta tu experiencia de desierto, aquellas cosas, aquellas veces que tú oras y tú no sientes nada. La verdad. Es importante, es importante. A veces decimos, ay, yo oro, pero Dios no me escucha. Aguántate. Dios es una persona que hace silencio mientras tú le estás hablando. Y a veces la voz de Dios es la voz de mi amigo espiritual y mi amiga espiritual, ¿no? Tener gente con quien tú poder compartir eso. Y decía Santa Teresa de Jesús, para cerrar esta partecita del acompañamiento espiritual, ella decía que no es bueno ser acompañado por muchos, ni es bueno acompañar a muchos. Por tanto, busca a alguien de confianza, a alguien espiritual, no más de una persona. Bien. Amén. Entonces, familia, cerrando con broche de oro este maravilloso momento para seguir creciendo en la fe, vamos a una pausa. Y luego de la pausa venimos con buena música, a cargo de nuestra gran amiga y hermana, Genesis Zabal, así que, y estrenando video aquí en el giroscopio. Así que no te muevas. ¿Qué? Seguimos aquí. No te muevas. Yo no me voy tampoco. Tranquilo. No te muevas. No te muevas. Gracias por ver el video.